Para miles de personas en Estados Unidos, amigos, este verano parece uno sacado del apocalipsis. Y es que de costa a costa las plagas están invadiendo la vida cotidiana. Desde grillos pestilentes hasta caracoles gigantes que afectan la agricultura y hasta nuestra salud. Aquí les cuento qué podemos hacer. Parecieran parte de las 10 plagas que mandó Dios a Egipto o imágenes sacadas de una película de insectos gigantes. Pero es la realidad que se vive de costa a costa en Estados Unidos. Una invasión de enormes insectos que se arrastran sin piedad entre los residentes. En Idaho, Utah y Nevada, el crujir de los grillos mormones se ha hecho evidente en las calles. Estos insectos son tantos y se reproducen de tal manera que sus huevecillos pueden permanecer ocultos de 5 a 11 años. Hay ciertas cosas que causan que algo se reproduzca. Típicamente es clima. En el caso de los grillos, sabemos que son migratorios. Se mueven de lugar en lugar. Son temporales. Mientras tanto, en el sureste, en Florida, los caracoles africanos gigantes son una amenaza y especie en invasión. Estos moluscos pueden medir hasta 8 pulgadas, producir 500 huevos a la vez. Y lo más peligroso de todo, que pueden contagiar la meningitis. Ese sí tiene un problema de riesgo público de enfermedad que transmite. En el noreste del país, el problema es otro. Las moscas linternas con manchas están de regreso. Este insecto se considera una amenaza, no para los humanos o animales, pero sí para algunos cultivos como los viñedos, por lo que se está trabajando para evitar que se propague. Según este fumigador y experto, todas estas plagas son difíciles de exterminar con pesticidas comunes. Cuando hablamos de control de plaga, estamos hablando de qué se puede hacer dentro de la estructura de la persona. Si el problema está dentro de la estructura, entonces hay maneras y productos que se pueden usar para poderlo controlar. Cuando hablamos de erradicación, ya eso le pertenece a lo que es los municipios. Esta es una invasión de insectos gigantes que se hacen más comunes cada verano. Las autoridades son las que tienen que ponerse manos a la obra, porque mire, las moscas linternas que están afectando el noreste del país depositan sus huevecillos en los meses de septiembre y octubre, por lo que es muy importante actuar ahora. Así es, por eso es importante eliminarlas antes de que se vuelvan a reproducir y hacer estas plagas más grandes y dañinas no solo para el cultivo, sino también, como lo escuchó, para la salud, por eso de la meningitis. Gracias.